Bueno, un poquito más de 24 horas de que se cumplan 25 años del asesinato del doctor licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta. En ese entonces, el oriundo de Magdalena, candidato a la presidencia por el PRI, a la presidencia de la República. Te saludo con mucho gusto, Aureliano. Un placer saludarte. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, José Roberto? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto, tía. A tu amplio auditorio de No Pasa Nada. Pues bien, 25 años de la muerte del segundo magnicidio que simbró a México después del que se dio en 1927 con Álvaro Obregón, otro sonorense. Y fíjate que todo el mundo nos acordamos de alguna manera dónde estábamos en ese momento. Cuéntame, cuéntame. ¿Dónde estabas tú, Aureliano? Yo estaba ahí en 1912, fíjate. Acababa de entregar mis notas, igual que tú. Bueno, ya a lo mejor tú estabas todavía en la redacción de Nuestro Tiempo, aquel periódico en el que hicimos Los Pininos. Y ya había entregado mis notas y estaba en 1912 oyendo la CAE, la música, así como que quería tomar la siesta, cuando creo que fue Federico Lagarde quien habla a la radio y da el aviso de que en TV Azteca estaban pasando de que habían, se hablaba de que habían golpeado al candidato, ¿no? Que había, se fue un atentado, ¿no? Fue el primer, algo así, ¿no? Sí, pero se hablaba de un, ¿cómo se dice? Que le habían dado con un palo en la cabeza, ¿no? Estaban todas, bueno, en ese entonces no había, si acaso nosotros teníamos un poco de internet, pero no se llamaba así que estábamos en red las noticias. Pero, este, bueno, me bajo con mis familiares porque no tenía televisión, entonces pongo a ver a TV Azteca, luego a, bueno, acuérdate que la, la, toda la transmisión interminable que fue hasta las horas de la mataja, cosa, luego es que está el video de todo lo, de cómo se vieron las cosas, la Marina Fernández que, que estuvo ahí cerca del nosocomio. Bueno, bueno, y se han dicho tantas cosas, bueno, el expediente consta de más de nueve mil hojas. Si a alguien le interesa leerlo, Chayo, puede entrar a la página de Mexicanos contra la Corrupción, que gracias a la petición que hizo la, al, 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 digamos, a la judicatura, se pudo desclasificar el expediente del caso Colosio, ahí lo pueden encontrar, están como en doce, trece tomos. Anteriormente la PGR ya lo había puesto a disposición, aunque todavía no, no estaban todos los fiscales, creo que en el, en el tiempo de, este, en el caso de Fox, este señor, el de las, ¿cómo se llamó el, este señor que andaba con lo de la vaca y todo eso? No me acuerdo cómo se llamaba el investigador, este, pero era en el tiempo de Lozano Gracia. Y, eh, el material este que está en YouTube también, que hizo la Fiscalía de Raúl González Pérez, que está ahora en Derechos Humanos, pues es un buen elemento, pero que sostiene la, digamos, la versión oficial del asesino solitario. El primero que lo dijo fue, este, Diego Valadez, Diego Valadez, que a la sazón del procurador estuvo ahí en Tijuana, y fue el primero que se adelantó. Ya después, este, vino el asunto de Miguel Montes como procurador, la acción concertada, y luego otra vez que no se va, Olga Sánchez hace el, otro expediente donde refuerza la teoría del asesino solitario. Y esos cacerillos donde el expediente se pone en reserva, es decir, mientras no haya otra cosa que cambie el, la, la tendencia de la, de la, hasta donde llegó la, la PGR, pues no se, no se han hecho más diligencias. Recordemos que el caso de Mario Aburto Martínez, del asesino confeso, pues él está en, está sentenciado por más de 40 años. 40 y 40, 45 años. 45 años, y para las apelaciones, este, bueno, hay varios videos, inclusive ya donde él hace la reconstrucción de hechos que parece, ya se parece a Steven Spielberg, un director de escena, algo increíble de cómo, este, traía a toda la gente de la fiscalía. Y desde entonces, Chayo, tenemos, este. Cuatro fiscales, ¿no? Cuatro fiscales, este, un montón de libros, este, y todavía la sospecha. A mí me tocó entrevistar así, hace dos años, un año, cuando había una campaña, este, a Alfonso Brasso, y le pregunté sobre eso, más o menos en muchas fechas, fíjate. Ok. Y me dijo que él iba a pedir a reivirle el caso Colosio. A ver, hablando, sí, adelante, adelante. Sí, te digo, porque tanto él como Federico Arriola, Federico Arriola que es un periodista del portal este, Sendero del Peje, que él, digamos, durante la campaña comía, cenaba, y era como una especie de asesor de Eduardo Colosio. Ellos mismos dicen que fue un crimen de Estado, ¿no? Donde, si tú te metes ahí, Julio Hernández López de la jornada, lo entrevistó ayer, antier, sobre lo mismo, y habla, por ejemplo, Federico Arriola sobre ese mismo día, o un día antes, si es un día, como el candidato, y el mismo Domino García Reyes, que era del Estado Mayor Presidencial, que era el responsable de la seguridad del candidato, pues le externaron varias preocupaciones, ¿no?, de cómo se estaban dando las cosas, y recordar, pues, que el asesinato se da en medio de un contexto de la lucha por el poder, el levantamiento zapatista, la inconformidad de Camacho, y una serie de cosas que eran inéditas para el país, y que según el mismo Federico Arriola dice que Salinas se arrepintió. Según su tesis, él, Salinas se arrepintió, y con el asunto del levantamiento del zapatista, y lo, digamos, este juego que le dio a Camacho, y todo eso, lo que buscaba, según Federico Arriola, era crear un escenario donde el mismo Salinas pudiera continuar en la presidencia, ¿no?, como una situación de emergencia. Sí, unos meses, Aureliano, para empezar el primero de enero con el EZLN y el subcomandante Marcos, luego nueve meses después, lo de Ruy Masiu, diez meses antes, los del Cardenal Posadas en Guadalajara. Digo, unas fechas, unos años donde México se cimbró varias veces, y había y hay muchas preguntas todavía en torno a toda esa atmósfera. Bueno, fíjate, desde el asesinato de, a finales del gobierno de Miguel de la Madrid, con el periodista, este que escribía la red privada, ¿cómo se llama?, ya se me olvidó el nombre del periodista, este, que asesinaron el 30 de mayo en la Ciudad de México. Este, el caso de este periodista, el caso que tú decías del Cardenal Posadas en el 93, el caso de Colosio, bueno, había periodistas que ya estaban hablando de esta situación de desestabilización del país, y mira que ocurrió con el famoso error, al final, el famoso error de diciembre, porque todos esos asesinatos, de alguna manera, marcaron la salida de divisas, digamos, de dólares del país, que crearon una desestabilidad económica y política, que al final, este, terminó en el famoso error de diciembre, y todas las consecuencias que hemos venido todavía sufriendo desde entonces, y ahí derivó la creación del FOMAPRO y toda esta deuda pública, deuda pública y privada que estamos pagando hasta nuestros días. ¿Qué ha cambiado, Aureliano, hace 25 años para acá? ¿Qué ha cambiado, primero te pregunto, en el sentido, en el PRI, una, en el sistema, dos, en nosotros los mexicanos, tres? Bueno, sin duda el PRI no ha cambiado mucho, porque, de alguna manera, estuvo 12 años... ¿Te referías a Manuel, a Manuel Buendía, hace rato? Ah, Manuel Buendía, sí, fíjate, gracias. A Manuel Buendía, Manuel Buendía, este y esquirón, ¿no? Así es. Que fue una serie de asesinatos, ahí, que fueron, este, marcando un proceso... En la actualidad, por ejemplo, los productos milagros, son cosas que se venden, ¿por cuál? Fuera del poder, pues no cambió mucho, y ya vimos que con el regreso, con Peña Nieto, pues ya venían corregidos y aumentados, ¿no? Entonces vinieron como a tratar de consolidar un proyecto. Recordemos que José Ángel Gurría, que era canciller de Salinas, en un momento se le salió a decir que la ley de Salinas iba a durar 25 años. Y efectivamente, hasta el 2018 son 25 años donde ese modo de gobierno que se llama los neoliberales lograron cambiar el rostro de México a través de un nuevo sistema de gobierno donde más iniciativa privada y menos gobierno. Bueno, ahora que viene este nuevo gobierno de la cuarta transformación, es más, otra vez, retomar algunas cosas, tomar la rectoría de algunas actividades rectoras de la economía, más incidencia. Es un poquito, este, volver a algunos tiempos ya pasados, y en ese caso, como que, ahorita que me hablas, ¿cómo hemos cambiado como país? Bueno, de alguna manera, toda la transición política que inició en los setentas, con López Portillo, las nuevas reglas electorales, que en donde la izquierda se hizo legal y no andaba en la ultratumba o, digamos, en la clandestinidad. Sí, en la clandestinidad, pues permitió precisamente que 40 años después llegue un gobierno de los que, digamos, de izquierda. Aunque, pues, de alguna manera, Echeverría, por ejemplo, López Mateos, sí tenían un, digamos, un gobierno más de corte popular. Entonces, este, pero en los últimos 30 años, pues, desde Miguel de la Madrid para acá, este, hubo un cambio en el modelo de país, que, pues, dejó, pues, algo, digo, ¿cuándo tú y yo no hubiéramos imaginado que la violencia que empezó precisamente con el caso Colosio y otras cosas, viene derivado en la situación que estamos viviendo como país, que van más de 200 mil muertos, por ejemplo? Así es. Nunca nos lo hubiéramos imaginado. Y aparte de la pobreza y la desigualdad, se sumó al problema de la violencia, ¿no? Sí, ahí. Esto que ha sido una carga, una cruz para el país. En eso hemos cambiado para mal. Para el otro sí creo, veo que es un país más despierto, más participativo, pero todavía nos falta mucho. Ayer le comentaba a los compañeros aquí en la mesa y a la audiencia que fue la primera vez que yo sentí, comprendí o me cayó el 20, esa noche, esa tarde-noche, cuando allá en el comedor de nuestro tiempo, en esa pantalla, creo que blanco y negro, Talina Fernández, anuncia, porque ella se adelanta, creo, a todo mundo, anuncia la muerte del iniciado Colosio. Cuando salgo yo de ahí, porque teníamos que desbaratar todo lo que se había hecho, ¿no? Todo se fue de, olvídate de las notas, o sea, todas eran esquelas, todas eran notas de lo mismo, el periódico desapareció sociales, desapareció deportes, todo se convirtió en el caso Colosio. Prácticamente nos amanecimos ahí esa noche. En ese trayecto, que era media cuadra, del comedor a entrar a la redacción, bueno, yo dije, ¿después de hoy qué? Todos somos vulnerables, o sea, no hay duda de esto, o sea, ¿qué puede pasar que no haya pasado ya el día de hoy? Por la figura, por lo que se acababa de ratificar y comprobar y anunciar la muerte de un candidato presidencial en 1994. Bueno, fíjate, nunca nos hubiéramos imaginado en la espiral de violencia que en los que estamos hoy, y que no termina, y que ni en los peores momentos de la guerra sucia de los 70, que de los desaparecidos, nos hubiéramos imaginado que íbamos a estar, bueno, y te lo digo yo que estoy aquí en Cajeme, y que, bueno, es un día sí y otro también, lamentablemente, las ejecuciones violentas, o estas muertes violentas. Y en el peor de los casos nos hubiéramos imaginado que esta violencia hubiera alcanzado los niveles, los niveles tan exponenciales que se han dado, ¿no? O sea, uno de los, de lo que se presumía de México, precisamente, es que, a diferencia de las distintas dictaduras que hubo en Latinoamérica y en Centroamérica, la transición, o digamos, la sucesión del poder, era de alguna manera, sí había inconformidades, sí había divisiones, sí había rupturas, como el caso de Contemo Cárdenas en el 88, pero estaban dentro de los márgenes de la convivencia, pero un asesinato como el de Colosio vino a cambiar mucho la versión misma que teníamos nosotros como país, ¿no? Nos despertó a una realidad. Aureliano, dentro de todos estos años que continuaron, la llegada del candidato sustituto o emergente, Cedillo, dentro de la gestión de Cedillo, yo creo que se da uno de los, de lo más rescatable después del asesinato de Colosio, con la apertura o realmente un presidente que poco metió las manos en el siguiente proceso que permite la llegada de Fox y le pega una cultivada, una ayudada muy importante a lo que hoy conocemos como el INE. No sé si usted es de acuerdo conmigo. Bueno, sí. También recordar que la apertura que se da a Cedillo es una apertura que no queda otra. Digamos, fue como una especie de, a la olla de presión, pues darle ciertos escapes. Y una manera fue, precisamente, este, que el PRI, ya desde el 89, el que pierde la primera gubernatura en Baja California, y este, durante todo, digamos, este, una apertura nada más hacia el PAN, porque hacia la izquierda, ahí sí Salinas le recateaba mucho los triunfos en Michoacán y en Guerrero, en otras entidades. Pero todo, durante todo el sexenio de Cedillo, el PAN avanzó y ya se habla, obviamente, de, digamos, una negociación de, de lo que se llamó, este, lo que hoy conocemos como el famoso TREAN, ¿verdad? Desde entonces los grupos de poder dijeron, bueno, en vez de que lleguen estos, mejor le damos la opción al Partido Acción Nacional. Y sí, sí se vio, en su momento, como un asunto de apertura, pero que al final, este, mucha gente terminó lamentándose, como diciendo, pues, pues son los mismos, ¿no? Y de ahí el mote de, de, ¿cómo se llama? Del, del TREAN, de cómo Calderón, por ejemplo, este, permitió que hiciera y desistiera, este, Peña Nieto en el Estado de México, porque ellos le ayudaron a, a llegar a su cuestionada presidencia. Y ya después, este, les pagó el favor y se las devolvió. Y así, más o menos, se fue dando esta apertura, más o menos, de, dicen, de, de mentiritas o de ficción, o que estaba arreglada. Aureliano, ¿algo más que desees agregar? No, bueno, que es una fecha que finalmente nos permite recordar de, a las nuevas generaciones, les va a permitir, bueno, conocer a su país. Precisamente, hoy, fíjate, en Netflix, este, se, se va a inaugurar, o digamos, es la apertura de una serie, que, Colosio, el crimen, la historia de un crimen, algo así se llama, este, hoy inicia en, en Netflix. Sí, vamos a ver cómo está, ya hay una, ya hay una película, también se llama Colosio, hay varios documentales en, en distintas televisión de Estados Unidos, pero sí es una fecha que, que es, marcó un parteaguas en el país, este, porque, como te digo, desde, esto de, del, de, de que la política nada más era de los políticos, o nomás se resolvían los políticos, pues, pues, en este caso, nos, nos despertó de una realidad de cómo era importante que la gente también tomara participación de, de lo que es realmente una, una democracia, sí, representación, pero con participación ciudadana. Y en ese largo proceso estamos, en ese proceso cultural de cambio, de chip, de cambio de actitud, hacia los, hacia lo que, algo, de lo que siempre debemos estar pendientes los ciudadanos, que son los asuntos públicos, los asuntos de gobierno, porque se trata de recursos públicos que deben de tener un beneficio público o colectivo. Esa sería mi reflexión. Aurel, muchísimas gracias. Un abrazo para la familia. No, gracias para ti. Un saludo a todos los paisanos de por allá. Pronto nos veremos, si Dios lo permite. Vamos. Con todo gusto.